¿Cuál es mejor? ¿Los videos editados o los videos en directo? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 629. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores. En el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que hacemos, por último, todo lo que hacemos los profesionales, las pymes, las empresas, todas las personas que estamos económicamente activas y que somos independientes, no estamos en relación de dependencia y buscamos vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este objetivo. Bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 18 de febrero del 2021 y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento se han planteado, ya que han visto en las redes sociales que todo el mundo hace directos, si ustedes van a hacer directos, podrían hacerlo, están pensando, ¿para qué me sirve? ¿Por qué no? ¿Por qué no subieron un video editado y ya? ¿Y hacer un falso directo? Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar al respecto sobre las... Vamos a hacer una comparativa de videos editados versus videos directos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hablar porque ya vamos a ver que dependerá tu objetivo, tus fortalezas y muchas cosas para decidir si dentro de tu estrategia de marketing digital, en social media sobre todo, puedes utilizar qué tipo y para qué, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten, si alguien necesita, si empresas de atención, profesionales o empresas pymes necesitan desarrollar su estrategia digital personalizada, pues no duden en comunicarse con nosotros dentro de la agencia en katiman.com. Tenemos un alto equipo entrenado para ello, así que pues nada, solo es que nos contacten dentro de katiman.com slash contactar o en la web también tienen nuestro número de WhatsApp, que también pueden poner katiman.com slash WhatsApp y les va a salir. De manera rápida, ¿no? Para aquellas personas, sobre todo, que me están solo escuchando y no pueden ver de pronto las notas del programa. Que, ojo, me han preguntado también, ¿cómo puedo revisar las notas del programa? Pues nada, es solo que pongan katiman.com slash podcast y el número del episodio y van a ver los detalles de ese episodio. Pueden ver las notas del programa, pueden escuchar el audio y pueden ver el video que está incrustado en la propia página, pero que está guardado en YouTube. Así que, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Videos editados, ¿no es cierto? Vamos a ver ventajas y desventajas tanto de los videos editados como los videos en directo. Bueno, asumo y pongamos de manera rápida el concepto. Videos editados son aquellos videos que tú te grabas, ¿no es cierto? Antes haces diferentes tomas y puedes editarlos después para luego subirlos a la red social que tú decidas. Esos serían los videos editados. Versus los videos en directo son aquellos que tú te puedes, en ese momento salir. Como tú estás en ese momento, por eso es en directo, está tan natural, pueden haber fallas, no hay edición y ya vamos a ver las connotaciones que esto tiene, ¿no? No estoy hablando de los falsos directos, yo y para todas aquellas personas que me siguen, de hecho, dentro de Facebook nosotros retransmitíamos cuando estábamos haciendo las entrevistas, que de hecho me han pedido mucho, es algo que voy a retomar lo más rápido posible. Créanme que hemos estado con algunas cosas pendientes que no he podido retomarlo, pero ya lo vamos a hacer. Vamos a retomar nuevamente las entrevistas también, porque es algo que nos piden mucho. Pero esto estaba comentándoles por el tema que salió de las entrevistas, es que ahí hacíamos los falsos directos. ¿Por qué? Porque nosotros grabábamos, ¿no es cierto?, la entrevista y la promocionábamos que iba a salir en tal fecha, ¿no es cierto?, haciendo un falso directo y se lo transmitía en directo a través de una plataforma y conectándose con las claves de streaming, en este caso de Facebook. Esto lo hacíamos con OBS, de hecho ya les he compartido en las redes sociales algunas de las herramientas que utilizamos. Listo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de los directos directos, donde tú estás en ese momento ahí grabando, ¿no? A eso me refiero. Bueno, entramos en detalle. Videos editados. Ventajas. Bueno, pues están mucho más preparados, más pulidos, en detalle de, pues, que si pones transiciones, que si se jaló aquí, que el tema del sonido, ¿no es cierto?, la iluminación también. Ya pones el grado de detalle que tú definas. Y aquí te puedes demorar y si quieres ser perfeccionista cualquier cantidad al momento de generar estos videos que obviamente vas a querer que todo esté perfecto, ¿no? Listo. Esa es una parte, digamos que en las ventajas, está más pulidito, ¿ya? Desventajas. Pues, obviamente, necesitas mucho más tiempo para preparar lo que vas a hablar, para grabar y para editar, ¿sí? Entonces, obviamente, para esto necesitamos tiempo, que es uno de los, digamos que las desventajas. Vamos con los videos en directo. ¿Qué pasa? Ventajas. Ayuda muchísimo a crear comunidad. Ayuda muchísimo a crear comunidad. De hecho, les comento que yo estoy investigando justamente este año, quiero realizar directos, como les decía antes, yo solo hacía falsos directos de las entrevistas, pero quiero hacer directos. Entonces, uno de los objetivos, ustedes saben, yo les he compartido, que yo quiero crear comunidad justamente para llegar con mi academia que está por lanzarse, para beneficiar estos conocimientos a muy bajo costo a muchas personas que no tienen, de pronto, la capacidad adquisitiva para o contratar a un experto o contratar, este, o de pronto hacerlos ellos, y pueden hacerlos, más bien dicho, pueden hacerlos ellos mismos a través de la capacitación. Entonces, uno de los objetivos que yo me he planteado es crear comunidad. Y esta es una ventaja, hacer videos en directo, ¿sí? Y obtener mayor interacción, obviamente, con esa comunidad que se va creando, puedes generar un engagement muy interesante, porque tú puedes compartir, contestar preguntas. Bueno, hay una... Y yo les iré pasando poco a poco lo que yo he ido investigando para que veamos incluso qué software voy a utilizar, ¿no es cierto? Qué... Diferentes softwares, porque una es el tema de streaming, en qué redes sociales se puede hacer. Esto ya lo vamos a ir investigando y les iré compartiendo acá en el podcast, ¿no? Otra ventaja, obviamente menos tiempo, porque ese es el rato que tú naturalmente lo puedes grabar. Y esto vemos que hay muchas redes sociales que se... De hecho, una de las redes sociales que más nació en base a los directos es Twitch, ¿no es cierto? En la cual, pues, estaba enfocado para los gamers. Entonces, estaban los gamers ahí jugando, pero hemos visto que esta industria, si bien cierto arrastra, es impresionante. Yo incluso estoy estudiando un curso de gamer, porque mi hijo quiere hacerse gamer, mi último hijo. Y es impresionante la cantidad, el sector, cómo ha crecido y cómo factura. Así que puede ser interesante, no para que te hagas un gamer, si me estás escuchando como empresa, pero que entiendas que, de hecho, esto iba a hablar en Twitch, que esta empresa o esta red social gigante inicialmente arrancó para la categoría gamers, pero poco a poco se ha ido diversificando a otras categorías que te pueden servir. Entonces, de todo, ¿no? Que si tienes algún talento, pintas, cocinas, cantas, lo que sea, tú puedes generar estos directos, ¿no? Y bueno, otra de las ventajas, que no necesitas tiempo, no necesitas preparación, no necesitas edición, te queda con los errores, no te queda tan perfecto, pero ojo, es mucho más natural, ¿sí? ¿Desventajas? Bueno, que si es que tienes algún problema en directo, eso se va a ver, si se te va la luz, se te fue el internet, se te cuelga la máquina, o te equivocaste en algo, o no te sale algo que tú pensabas que iba a salir, que puede pasar, que no te funciona, pues eso va a salir en ese rato, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que hagamos ahora la gran, la gran pregunta. Entonces, estos, los videos, ¿cuál es mejor? ¿Videos editados o videos en directo? Pues bueno, como todo en marketing digital, depende, depende de tus habilidades, de las fortalezas, de los objetivos que quieras plantearte como empresa, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a revisar, ya iremos dándonos cuenta en base a los beneficios que hemos conseguido, o hemos revisado. Bueno, sí, en los videos en directo, ¿qué cualidades o qué objetivos debo hacer? Bueno, si quiero crear una comunidad, debo hacer un directo. Si para mí, de pronto, no me gusta estar editando y estar en esa cosa, pues no quiero dedicarle tanto tiempo, también es otro punto a favor. Si yo no tengo problema de que me vean de manera mucha más natural, que si me equivoco, soy muy dinámico, de pronto soy resolutivo, justamente porque decíamos que, posiblemente tengas que resolver problemas en el acto, en ese momento que te están grabando, ¿sí? Puede ser que, y ahí te van a encajar los videos en directo. Entonces, tomando en cuenta estas fortalezas y objetivos, puedes hacer videos en directo. También saber para qué comunidad, y si quieres justamente crear la comunidad, estaría bien. Ahora, los videos editados, si eres más perfeccionista, si no quieres que haya ningún error, ningún problema, si no quieres de pronto estar ligado a un horario, que este es otro, porque los directos normalmente la gente dice, bueno, voy a hacer todos los días a tal hora, voy a hacer todos los lunes, o voy a hacer todos los fines de semana, o saltando un día, o los fines de semana a esta hora, pues tienes que cumplir, y de alguna manera te encadena a ciertos días, ¿no? ¿Qué más? Esto en el tema de los editados, ¿no es cierto? Porque no te encadena, o sea, los editados tú puedes estar en el hora, eso a diferencia del directo, ¿no? En un editado tú puedes grabar y subirlo, grabar a diferente hora y subirlo, ¿ya? Y pues, este, esto básicamente, yo diría que esto, ah, sobre todo, y esto que me estaba olvidando, perdón, que si puedes tomar descansos, pues puedes decir, como son videos editados, tú puedes decir, bueno, aquí paro un rato, a ver, esto me jalé, y lo editas y lo cambias, lo pones pulidito, y lo subes cuando necesitas, ¿no? Entonces, estos son, diríamos, en forma general, los tipos de videos que tenemos y para qué nos serviría. Entonces, en conclusión, digamos que el video en directo es muy bueno para crear comunidad y generar engagement con la misma, ¿no? Mientras que los videos editados es mejor para las vistas, para que alguien, o sea, lo subes y está subido, y pues algún momento es inbound marketing, digamos así, ¿no? Que el rato que está editado, lo subiste, pero pueden a lo largo del tiempo, a un mes, a dos meses, ver esa gente, ese video y te puede servir, que es muy, muy valioso. De hecho, yo pensaría que algún momento si hago directos, esto es una premisa, no lo sé si lo haga así, pues pueda después encapsular todo el contenido para algo premium de mi comunidad, puede ser interesante, no lo sé, estaré pendiente de hacerlo. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, recuerden Spotify, el corazoncito verde, en iTunes, en las cinco estrellas, y pues compartan, por favor, el contenido a aquellos profesionales o empresas que les puede servir esta información. En todo caso, un feliz jueves, y nos vemos para terminar y rematar la semana el día de mañana. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao. 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 Chao.